La gran sentida que no la apaga nadie, vamos a darle una mano a Venezuela Huele a la vida, huele a la vida, son los cardenales que están tocando ya Huele a la vida, se siente la alegría, la gente, noche y día, todo es felicidad Que Dios le proteja, General Peña Sánchez Huele a la vida por aquí, por estos lugares, son los cardenales que están tocando ya En mi casa ya prendimos el arbolito, me voy a echar un palito, pues llegó la Navidad Huele a la vida, huele a la vida, son los cardenales que están tocando ya Huele a la vida, se siente la alegría, la gente, noche y día, todo es felicidad Huele a la vida, pues huele a la vida, son los cardenales que están tocando ya Huele a la vida, se siente la alegría, la gente, noche y día, todo es felicidad Venezuela huele a la vida, huele a la vida, y también la casa de Nena Lozada, huele a la vida Y el compadre Iberaca, hermanos, huele a la vida, arriba, arriba, todo el mundo, arriba Huele a la vida, prepárense para un abrazo de todos, huele a la vida, un abrazo de paz ¡Feliz año nuevo, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a comprar flujo, hermanos! Un año se va, ha llegado el 31, como este no hay ninguno para celebrar Abrazo a mamá, suenan campanadas, la cena está preparada, noche de felicidad Huele a la vida, huele a la vida, son los cardenales que están tocando ya Huele a la vida, se siente la alegría, la gente, noche y día, todo es felicidad ¡Feliz noche, juele a la vida, huele a la vida, son los cardenales que están tocando ya Huele a la vida, se siente la alegría, la gente, noche y día, todo es felicidad Brindemos por los ausentes Huele a Navidad Por una Venezuela de aventura, de paz y de dicha Huele a Navidad Ahora la gente del gobierno abajo Huele a Navidad Arriba mi gente, arriba mi gente Huele a Navidad Un abrazo para todos en tamaño de Venezuela Huele a Navidad Feliz año nuevo, feliz Navidad La Ortega, mi general, feliz Navidad Y a mi compadre Chichilo, feliz año Cinco, cuatro, tres, dos, uno Feliz año nuevo, para todo el mundo